Yo les muestre las respuestas del profesor, pero el profesor no me ha pasado ni un lab, ni las respuestas de los labs, entonces pues los tengo que hacer con las que yo hice. Entonces yo creo que están bien, pero pues puede que tenga algún error, ¿no? Pero vamos a verlo. De ese laboratorio que yo hice, si se fijan, ¿por qué está así? ¿Por qué está a la izquierda? Es porque este primer laboratorio lo hice en Jupyter Notebook. Entonces pues sí. Sí, se supone que es exactamente el mismo. Entonces ponemos mitad y mitad, yo creo que sí está bien. Bueno, a lo mejor... Así. Entonces... Ok, iniciaron la grabación, perfecto, sí. Pues ¿cómo comenzamos? Pues lo típico, ¿no? Comenzamos con los datos, lo que viene siendo el nombre del laboratorio, pues el nombre de ustedes, sus datos, su nombre, su matrícula. Y pues las librerías. Las librerías a utilizar definen el Working Directory y cargan la base de datos. ¿Cuáles son las librerías a utilizar? Las que les había comentado el lab pasado, que es Modest y FMSB. Entonces Working Directory es con ZWD, que significa ZWorking Directory, ponen su carpeta y pues es esta. Luego definen la base de datos, ¿no? El data frame, read el archivo, que es un CSV, y luego el nombre del archivo. Luego con esto, con este segunda, perdón, quinta línea de código, lo que hacen es quitar las variables que estén vacías. Cuando en una fila, alguna de las columnas tiene un valor omitido, un valor vacío, un Enea, pues esto lo que hace es quitar esa columna entera, perdón, esa fila entera, para que no haya problemas al momento de hacer medias o estimaciones. Entonces les recomiendo que hagan esto al momento de siempre leer una base de datos. Luego el comando hitdf es para ver los cinco primeros, las cinco primeras observaciones. Ah, en este caso son seis, qué curioso. Y luego uno puede observar el data frame, ¿no? Ah, permítanme. Uno puede observar el data frame y... Entonces, ¿qué es lo que sigue? Se les genera esta tabla, ¿no? Ven que las variables son el salario, la edad, la raza, el estatus, el área donde vive, si es urbano o rural, el género y la educación. Como pueden ver, hay cuatro variables dummies. Es la raza, el estatus, el área y el género, que es una variable dummies, es una variable dicotómica. Se les dice así porque son valores que pueden tomar uno o cero, por eso son dicotómicas. No sé de dónde sale el nombre dummies, pero así se les dice. Y el problema con esto es que las tienes que transformar porque estos son strings, estos son palabras, y no puedes hacer econometría con palabras. Entonces, pues ustedes tienen que transformarlas, ¿no? Definir el valor de cambiarlos de unos a ceros. Y pues es como ustedes gusten, ¿no? Si ustedes quieren casados uno y soltero cero o al revés, está bien. Generan el data frame y lo grafican para examinar el comportamiento de la variable dependiente, que es la variable principal. En función de las observaciones y comparándola con su logaritmo natural. Porque es el que vamos a usar, ¿no? El logaritmo natural. Entonces, pues en su momento yo lo hice así. Hice esto que es para hacer una gráfica doble, que te la muestro una encima de la otra. Y luego, pues la grafiquita, ¿no? Aquí yo la pongo así más que nada por formato, pero puede estar toda corrida. Y vemos, pues la gráfica, la gráfica del salario. El eje de las X es personas ordenadas de mayor a menor salario. Y el salario. Y aquí vemos, este es el salario. Que lo podemos ver como una distribución exponencial inversa. Y esto, pues al momento de graficarlo como logaritmo natural, pues ya se ve como una función exponencial. Bueno, no, pero, bueno, no sé cómo explicarlo. De hecho, tiene una forma rarísima, pero, pues es el logaritmo natural del salario. Ahora, ahora sí comenzamos con lo que viene siendo el laboratorio. El laboratorio, pues comienza con, utilizando la base de datos ingreso y utilizando R y sus funciones, realiza lo siguiente. Transforme las variables cualitativas, o dummies, género y marital status en cuantitativas. Es lo que les comento. Tienen que transformarlas en números. Debido a que, pues, no puedes hacer estadística ni matemáticas con nombres, con valores. Entonces, pues, los transformamos. Aquí al parecer hice un, que definimos, aquí lo volví a escribir sobre la misma variable ya escrita, no generó una nueva. Es, del data frame, le vas a llamar status a lo que antes era status, que si es casado, sea uno. Y, pues, en dado caso de que no se ha casado, y sería soltero, todo lo demás, sea cero. Y aquí yo le pongo la notita, ¿no? De uno si es casado y cero si es soltero. Lo mismo para el género. Y ahora muestro las primeras seis observaciones. Y vemos que se cambiaron efectivamente. Estatus y género ya son unos y ceros. Ahora, el inciso B dice, estime las estadísticas descriptivas de las variables salario, educación, género y marital status. Para la variable, nosotros vemos que tenemos el summary. Tenemos, ok, el summary es para sacar las estadísticas descriptivas, pero no podemos, aquí el summary solo es para sacar las estadísticas descriptivas de una sola variable. O en dado caso de todo el data frame. Pero si queremos específicamente de estas, lo que tenemos que hacer es un vector. Que entonces sacamos, con esto invocamos la base de datos. Y con el C decimos exactamente qué columnas queremos. Entonces ponemos data frame, los corchetes, y luego ponemos C, y luego ponemos el nombre de las columnas. Al principio debería de ir una coma, según yo, porque es primero filas y luego columnas. Pero tengo entendido que esto funciona porque estoy nombrándolas directamente. No estoy nombrándolas por su índice, por su índex. Entonces creo que sí funciona así también. Y pues les genera esto, ¿no? Las cuatro variables y sus variables, sus estadísticas descriptivas, que pues es lo típico. El mínimo, primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Si podemos ver, el mínimo de salario no es cero. El mínimo de salario de alguien es cuatro dólares. Pero esto es el logaritmo natural, así que, ah, no sé, esto sí es salario normal, cuatro dólares. Y podemos ver, ¿no? La mediana, el promedio y de la educación también. El máximo es 20 años. Del género. En el género, ¿cómo interpretar dummies? Por ejemplo, aquí género. Si se fijan, pues el mínimo es cero y el máximo es uno, porque sí, solo son esos dos valores. Pero para poder interpretarlo correctamente, por ejemplo, sin ver la media, con solo ver la mediana, ustedes ven que la mediana es uno. Significa que hay más del valor uno que en este caso es hombre, como lo había definido. Porque si ordenas todas tus observaciones, a la mitad hay uno. Significa que entonces más de la mitad son hombres. Entonces hay más hombres que mujeres. ¿Cómo puedes saber exactamente qué proporción? Pues con la media. La media te dice que es 0.5137. ¿Qué significa? Que de todas las personas, el 51.37% de las personas son hombres. Entonces, esta es una manera interesante de ver las proporciones con las dummies. En el estatus también, solo hay 0 y 1. 0 es soltero y 1 es casado. Si ven, la mediana también es 1, entonces sabemos que hay más casados. ¿Qué tantos más casados? Pues ya vemos la media, y es el 59.37% de las personas están casados. Ahora, esto solo funciona si defines las dummies o la dicotómica como 0 y 1. Por eso generalmente las definimos así. Es un estándar. ¿Lo puedes hacer de otras maneras? Sí, pero te genera otros tipos de problemas al momento de tratar de obtener estadísticas descriptivas y así. En cuestión de las regresiones, no. Obtendrías los mismos coeficientes, pero sí tendrías otras estadísticas cambiadas. Entonces, por el momento, ya tenemos el inciso B. Luego te dice, es generar una por cada estadística de interés de cada variable. Y al final crear un data frame o tabla. Estuve buscando como... Ah, esto se lo dije a mi laboratorista, que era Rubén Perea. Yo, pues planeaba hacer una tabla. Me dio pereza y entonces al final solo usé esta función llamada cat, que sirve para concatenar. Es concatenar, concatenate. Y es solo para unir de qué texto y variables, ¿no? Y, pues así es. El fil 1, si no me equivoco, el fil 1 es para que pase espacio. Si ven, es la media del salario es. Y en lugar de que venga justo enfrentito, bien abajo. Es por el fil 1. Y ya, esto es solo una manera de representar de manera bonita, pues estos datos, ¿no? Y aquí está la media del salario, la varianza, la desviación estándar, la mediana y la moda. ¿Por qué? Porque añados estas, porque son las importantes. De hecho, si se fijan en estas, están incompletas. Porque no viene ni la varianza, ni la desviación estándar, ni la moda. Cosas que también serían importantes. Entonces, vamos con la educación y hago lo mismo. Aquí repetí para lo mismo. Y género y un estatus marital. Si se fijan, lo hice pocas veces, pero si tuviesen una variable y tuviesen que repetir esto muchas veces, un loop es su mejor opción. Aquí no, la verdad, no vale la pena. Es mucho tiempo hacer el loop para solo copiar y pegar esto cuatro veces. Luego nos vamos al inciso C. El inciso C dice, estime la media, mediana y moda de la variable educación. Y entonces, aquí está la media, la mediana y la moda. Y pues es min, median y mlv. MLv, si no me equivoco, es un paquete. Es del modstat, no está por defecto en R. A lo que recuerdo, la verdad, esto lo hice hace un año. Sí, creo que era eso. Y pues sí, esto es la moda. Ah, luego el inciso D. Dice, estime el siguiente modelo con la base de datos. Y luego aquí tenemos el modelo, ¿no? Logarismo natural del salario es igual a beta. Beta cero, que es la constante, es el intercepto. Más el coeficiente beta uno por la variable educación. Más el coeficiente beta dos. Por la variable de, por la dummy del género, más beta tres, por la dummy del estatus marital, más el error. Y ya saben que el error es normal, distribución normal, media cero, varianza constante. Sigma cuadrada E. Aquí simplemente corremos la regresión y obtenemos los estimados con sus valores e intérvalos de confianza. La regresión, pues yo usualmente les llamo reg. De hecho, aquí le puse el nombre completo. Pero yo usualmente nomás les pongo reg. Y esto se corre por defecto en Stata. Esto sí existe por defecto. Es LM, que significa Lineal Model. Es LM de, y luego pues tenemos que poner esto, ¿no? Es logaritmo natural del salario. Que depende, porque aquí al momento de poner ecuaciones, no recuerden que no se pone el igual. Se pone esto que se llama virgulilla, si no me equivoco. Que depende de la educación, del género, del estatus. Y por defecto, viene activada la constante. Ahora, y pues los datos, ¿no? Porque estos son los nombres de las variables. Pero, ¿de dónde va a sacar las variables? Pues del data frame. Del data igual a df, que es el data frame, como lo nombramos. Luego, esto me corre la regresión. Pero no me da, no me da los datos ni nada. Lo tenemos que llamar. ¿Cómo lo llamamos? Con el summary, con el que te da las estadísticas descriptivas acá. Pues ahora no solo te da las estadísticas descriptivas. También te da, pues, la regresión, ¿no? Todos los resultados de la regresión. El comando con fint sirve para darte los intervalos de confianza. Al 95% por defecto. Entonces, lo primero que vemos es el modelo. Lo segundo que vemos es los residuales, que es el error. El error estimado, para ser preciso. Vemos el error mínimo. El error máximo. El error máximo. La mediana. ¿Por qué no viene la media? Pues porque la media está definida que sea cero. En realidad, no les va a dar cero. Les va a dar algo súper cercano a cero. Pero está definida como cero. Por eso no se las da. Pero lo pueden hacer, ¿no? Pueden correr el comando min. Min de la regresión. Y se los va a dar. O perdón. Min de los residuales. Regresión residuales. Ah, sí. Déjense los escribo. Sí. Min. En este caso le puse regression. Residuales. Y corren este comando y van a ver que les va a dar algo súper cercano a cero. Luego siguen los coeficientes. ¿Cómo se inter... ¿Cómo? Perdón. Estoy bastante dormido con mucho sueño. ¿Cómo se interpretan? Pues primero vemos el nombre de las... De la variable, ¿no? El primero es para el intercepto. Para la educación. Y para las dummies. Esto es el estimador. Esto es mi beta. Esto significa... Bueno, primero vamos a analizar qué hay aquí. Esto es el estimador. Esto es la beta. Esto es... La desviación estándar de la beta. Esto es el error estándar de la beta. El t-value es para hacer el test. ¿Cómo se saca el t-value si lo quisieran sacar a mano? Pues el t-value o el t-test es simplemente el estimador sobre la desviación estándar. Y esto se los debería dar. Como quiera podemos comprobarlo. Por ejemplo, si yo pongo aquí de que... Esto lo copio y luego divido sobre esto. Debería darme... Si se fijan, da los 191.56. ¿A qué se debe la diferencia? Pues los decimales. Si se fijan, esto está redondeado. Son muchos más decimales. Pero esta TAP por defecto... Digo, perdón. R por defecto les muestra el límite de 5. Ustedes pueden pedirle que les muestre más decimales, ¿no? Pero está bien con 5. Y pues sí, así se calcula el t-value. Y pues luego ya ustedes pueden hacer el p-value, ¿no? Esto de PR, que significa probabilidad mayor al valor crítico. Porque esto es un valor crítico, el t-value. Esto es pues la probabilidad de que sea mayor al valor crítico. Y el valor crítico se hace con la distribución t. En este caso se hace con la distribución t. Y si esto es mayor a su valor crítico, con los grados de libertad que se los deben dar por aquí. Aquí están. 10.214. Perdón, 3. Eh... Les daría, pues, esta probabilidad, ¿no? Y esto se interpreta como... Pues ya saben, las pruebas de hipótesis, lo que vieron en ECO 1, y no sé si el profe Luna se los volvió a reiterar, lo que vienen siendo las pruebas de hipótesis. Si su valor crítico... Tienen dos maneras de saber si una prueba de hipótesis se rechaza o no se rechaza. Nunca decimos que se acepta. Decimos se rechaza o no se rechaza. La hipótesis nula. Entonces, ¿cómo sabemos si la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza? Pues hay dos maneras. Con el t-value que tenemos aquí, que es el valor calculado, el valor estimado, tenemos que compararlo con el valor tablas, o con el valor crítico, se le llama también. Bueno, pues no se lo ponen aquí por defecto, pero ustedes le pueden poner para que se los dé y ya comparan. O usan algo más fácil y más confiable, porque está estandarizado, está generalizado. Es el p-value. El p-value es simplemente, para no confundirlo, se los voy a decir como la probabilidad de que ocurra algo extraño. Yo creo que se los voy a graficar, no sé, 20. ¡Ay, qué raro! Ahora sí. Ustedes lo que deberían de saber es que tienen una hipótesis, tiene su media, su distribución, y luego tienen la hipótesis alternativa. Esta es la hipótesis nula, vamos a llamarle H0, y tienen la hipótesis alternativa. Pues ustedes tienen, ustedes solo, bueno, aquí solo trabajamos sobre la hipótesis nula, y lo que vamos a ver es si la hipótesis nula se encuentra dentro del intervalo de confianza que definamos. Usualmente, nosotros definimos un intervalo de confianza del 95%. Podemos usar del 90%, podemos usar del 99%, y del 99.9%. Son los que trabajamos más común. De ahí en más, pues también pueden usar el tarot de confianza que ustedes gusten, ¿no? Pero pues, no lo hagan. Y es un estándar eso. Entonces, vamos a trabajar con el típico, el de 95%. Vamos a ponerlo de aquí a aquí. Y todo lo que esté adentro de estos dos valores, de X, esto es X, el eje de las X, está dentro del 95% de confianza, ¿no? X es mi estimador. X es el resultado de la hipótesis. Ahora, aquí, esto lo podemos también ver como el t-value, para que lo relacionen con esto ahorita. Si el t-value que sacamos en este caso es, por ejemplo, aquí está, ay, perdón, aquí está, 191. Bueno, vamos a agarrar este 23, que está más cortito. Este de 23, pues debería de estar como por aquí. Vamos a marcarlo de verde. Aquí está mi 23. Pero el valor crítico para superar el 95% de confianza, pues vamos a decidir que es 7. Es por ahí, más o menos es por ahí. No recuerdo exactamente qué valor era, pero vamos a decir que es aproximadamente 7. Pues 23 es mayor a 7 y ya no se encuentra dentro de la distribución, ¿no? Ya no se encuentra dentro de esta área del 95%. Significa que es raro. Entonces, este numerito, mientras más grande o mientras más supere al valor crítico, que el valor crítico aquí es 7, pues vemos que se aleja de la hipótesis alternativa y entra al dominio de la hipótesis, perdón, se aleja de la hipótesis nula y entra al dominio de la hipótesis alternativa. Y decimos que este t-value, este estimador, esta hipótesis, se rechaza, se rechaza la hipótesis nula. No decimos que se acepta la hipótesis alternativa, simplemente decimos se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza. Si en lugar de 23 hubiéramos tenido un 2, pues hubiera estado como por acá, el 2, muy cerca del centro, suponiendo que la media es 0. La media no es 0, o sea, eso cambia. He estado por acá, entonces se rechaza porque está dentro del área del 95%. Significa que hay un 95% de probabilidad de que sí sea mi hipótesis alternativa y de que no comete el error tipo 1 ni tipo 2. Perdón, mi hipótesis nula. Ay, me estoy confundiendo bastante. Perdón. Y con esto pues ustedes dirían que no se rechaza. No se rechaza la hipótesis nula. Aquí no se rechaza la hipótesis nula. Aquí sí se rechaza la hipótesis nula. Pero hay una manera todavía más sencilla de ver esto de regiones de rechazo, ¿no? A esto se le llama región de rechazo. A todo lo que está fuera del área roja se le llama región de rechazo. Y pues el área roja es la región de no rechazo, ¿no? Donde sí aceptamos, pero no decimos lo aceptamos. Es con el pivalue. El pivalue, en lugar de darte los valores en x, porque, perdón, sí, porque ya ven que el t-test y los valores críticos son en x, es sobre esta línea. El pivalue lo que hace es darte la probabilidad, porque es la probabilidad, ¿no? De que ocurra algo extraño. Es literalmente cuánto, cuánta probabilidad te está subrayada. Vamos a suponer un pivalue de 1. Le voy a llamar pv. No lo confundan con valor presente. Un pivalue de 1 significa que en mi distribución, significa que en mi distribución mi estadístico tiene una probabilidad de estar en la distribución. ¿Y cómo se llena esa distribución? Pues fácil. Toda el área es literalmente todos los posibles valores que puede tomar de x. Que mi pivalue 0 o muy, muy cercano a 0 significa que de mi distribución va a estar en la orillita, en la orillita, como por aquí, y aquí va a estar rayado esta área de negro. Es una probabilidad muy cercana a 0. Y entonces, pues vemos que es raro, ¿no? O sea, vemos que también es raro y se rechaza y decimos que se rechaza la hipótesis nula. Aquí decimos que se acepta porque está básicamente aquí en todo el área. Y entonces, aquí es donde vemos el pivalio. Si vemos, si habíamos definido las regiones de rechazo, los intervalos de confianza, se les llama esto, usualmente hacemos 95%. usamos 5% de significancia o 95% de confianza. Cualquiera de las dos son sinónimos, es la misma, son diferentes formas de decir lo mismo. 5% de significancia o 95% de confianza. Bueno, pues aquí vemos que aún, suponiendo que quiero subrayar, dibujar el 5% de la probabilidad, 5% de todo el área aquí, pues vemos que mi estadístico está en esta área, con un 5%, y entonces decimos que se rechaza la hipótesis a un 95% de confianza. ¿Qué significa esto? Que mi p-value entonces tiene que ser menor a 0.05 para que esté afuera del 95% de confianza y entre el 5% de rechazo. Y vemos que efectivamente ocurre eso. Aquí los p-values son 2 por e elevado a la menos 16, eso es 2 sobre e a la 16, eso es un número estúpidamente pequeño, está muy cercano a 0. Y entonces cuando el p-value es muy cercano a 0, pues ya saben, está muy alejado porque es una probabilidad de 0, y entonces sí, se dice que se rechaza la hipótesis nula. Entonces, con el p-value, cuando es menor a 0.05 de significancia, pues se rechaza la hipótesis nula. Y entonces aquí, ¿cuál es la hipótesis nula? Porque sí, estamos rechazando la hipótesis nula, ¿no? Pero, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula se le llama hipótesis nula de insignificancia. Ah, nuevo. Entonces, aquí está. La hipótesis nula del estimador T es, ay, imaginen que son puntos, no me sale, es que la beta, específicamente esa beta, beta i, sea igual a 0.05, Por eso se llama hipótesis nula de insignificancia. Porque si es a 0, pues es, es insignificante, ¿no? Bueno, se dice no significativo, no digan insignificancia. Se dice, o sea, sí es hipótesis de insignificancia, pero aquí se dice hipótesis, es una beta no significativa. ¿Qué significa? Que la beta es estadísticamente igual a 0. Ustedes van a ver un numerito, ¿no? Como 0.05, por ejemplo, 0.05, pero estadísticamente es igual a 0. ¿Qué significa que sea estadísticamente igual a 0? Pues que la variable no tiene efecto, ¿no? Por ejemplo, la educación, si la beta fuera 0, significa que yo, por cada año de educación que tengo, pues no tiene efecto sobre mi salario, cosa que sabemos que, pues, en la vida real no pasa, ¿no? Y aquí en estos datos tampoco, si tiene significancia. Entonces, con esto pueden saber eso. La significancia individual, o específicamente de esta beta, con respecto a la variable dependiente. Entonces, esto es básicamente todo lo que me tenían que haber interpretado. Bueno, no todo, falta esta parte. Ah, bueno, les voy a explicar esto. Aquí están los códigos de significancia. El 0 no tiene. Se leen de lo que está a la izquierda del número. 3 asteriscos significa que es significativo al 99.9%. Esto es 0.001 de significancia. 2 asteriscos es 0.01 de significancia, o lo que es igual a 99.9% de confianza. Perdón, al 99% de confianza. Esto es 99.9. Un asteriscos significa 0.05 de significancia, o lo que es igual al 95% de confianza. Y un puntito es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo aceptable estandarizado, que es 0.1 de significancia, o lo que es igual al 90% de confianza. Si se fijan de ahí en más, ya no viene nada. Significa que no es significativa. O no para los intervalos de confianza propuestos, ¿no? Estándares. Vemos que son 3 asteriscos. Significa que es lo máximo de significancia que puede alcanzar estandarizado, que es el 99.9% de confianza. Y luego vemos esto. Residua al estándar error. Esto es los grados de libertad. Esto es básicamente la desviación estándar del error. De todos los errores. Esto es los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan como tus observaciones totales menos tus regresores. En este caso tenemos regresores. 4, 3, perdón. Entonces sería 10.217 menos 3. Y esto nos da los 10.214. La R cuadrada múltiple. Y la R cuadrada ajustada. ¿Cuál es el que vamos a ver para ver si el modelo se ajusta correctamente? Siempre vamos a usar la R cuadrada ajustada. Bueno, preferiblemente. ¿Por qué? Porque la R cuadrada ajustada toma en cuenta las variables, penaliza la cantidad de variables. ¿A qué me refiero? Bueno, primero la R cuadrada, si recuerdan. Luna también creo que se las debía de haber vuelto a explicar. Es cuánto se ajusta de la varianza de mi X o de mis regresoras, de todas mis X, sobre la varianza de mi Y. Es básicamente cuánto de la varianza de Y o de la variable dependiente está explicada por la varianza de mis variables independientes en su conjunto. ¿Qué significa eso? Que si yo meto cualquier variable a lo tonto, o sea, literal, empiezo a meter cualquier tipo de variable. Pues mi R cuadrada va a seguir aumentando, porque la varianza solo va a estar aumentando y de alguna manera, aunque no sea significativa, va a estar explicando algo. Entonces, por eso no se usa esta, se usa la ajustada, porque la ajustada sí penaliza. Penaliza de que cuánto más está atribuyendo esa nueva variable sobre la cantidad de variables. Porque si tienes muchas cantidades de variables, en realidad esto se disminuye. Y por eso está definida como menor que, por cómo es la R cuadrada ajustada, la fórmula, está definida menor que la R cuadrada normal. De hecho, se los voy a poner para no dejarlos con las dudas. R cuadrada ajustada. ¿Dónde está la fórmula? Imágenes. Aquí está. Está definida como menos que la R cuadrada múltiple o la R cuadrada normal. ¿Por qué? La R cuadrada aquí está. Y la R cuadrada ajustada es 1 menos 1 menos la R cuadrada. Y esto, n y p, es el número de observaciones y de variables. Aquí está, k. Aquí le llama k. Es el número de observaciones y de variables. Entonces, si el número de variables ven que se aumenta el número de variables, esto aumenta. Y si esto aumenta, todo esto disminuye. Y pues sí, ahí ocurren cosillas. El estadístico F. Ok. Primero vimos el estadístico T. El estadístico T sirve para saber si una variable en específico es significativa. El estadístico F sirve para saber si todo el modelo en su conjunto es significativo. Entonces, apréndanselo así. El T-test es para una variable en específico. El F-test o el F estadístico es para todo el modelo en su conjunto. ¿Qué significa esto? Pues explícitamente la prueba de hipótesis es esta, para el estadístico F. Si la recuerdo bien, es así. Que PI es diferente... Es igual a BJ. Que es igual... Ah, no, perdón. Que es diferente de 0. Ah, aquí está. Que es igual a 0. Porque es de insignificancia, ¿no? O sea, nosotros tratamos... Lo bueno sería que se rechace. Generalmente es así. La mayoría de las pruebas estadísticas, lo bueno es que se rechace. No siempre pasa. En realidad hay pruebas estadísticas en las que lo malo es que se rechace. Pero aquí es lo bueno es que se rechace. Y las primeras que van a ver va a ser así, ¿no? Que lo bueno es que se rechace la prueba. Entonces, para toda I y J, para toda I, diferente de J, que pertenece, pues, a las observaciones, ¿no? Elemento de las observaciones. Pero bueno, algo así era la prueba. Y luego ven esto. Este es el estadístico F, los 809.5. Si se fijan, el valor es muy alto. O sea, generalmente el estadístico F, para este, grados de libertad, está aproximadamente como por los veintitantos. Se los digo de memoria. En realidad no recuerdo exactamente cuál era. Pero 809 está muy por encima de eso. Entonces, desde ahorita, comparándolo con un valor crítico, que eventualmente se los van a aprender, eso es de maña. Pues, van a ver que es significativa, ¿no? Pero, ¿cuál es la manera fácil que les enseñé para comprobarlo? Pues, el p-value. Todo tiene un p-value. Porque el p-value es simplemente una probabilidad. Aquí, ¿cómo se expresa? Es la probabilidad de que mi estadístico F sea mayor al valor crítico de F. ¿Y cuál es? Y esta es la probabilidad, perdón, de que, sí, precisamente eso. Bueno, es la probabilidad de que mi estadístico F, cuánto de la distribución se encuentra, ¿no? Pues, si se fijan, la probabilidad es muy pequeña. Es 2.2 por e elevado a lo menos 16. Es algo cercanísimo a cero, muy cercano a cero. Significa que se rechaza, ¿no? Definitivamente esto es raro y está en la región de rechazo. Es menor a 0.05 e incluso es menor a 0.001. Entonces, con una confianza del 99.9% rechazamos la hipótesis nula de insignificancia y decimos que el modelo en su conjunto es significativo. Estos son los intervalos de confianza. Aquí vemos el intercepto. ¿Qué significa esto? Esto lo pueden ver como cota inferior y cota superior. Se los vuelvo a explicar con Paint. Si recuerdan, nos vamos a la distribución del estimador. Pues esto, el estimador, es la media, ¿no? Esto es beta cero. O beta uno, o beta dos, o beta tres. Ahora, hay una probabilidad, ¿no? Tiene su probabilidad. Queremos sacar las probabilidades. Usualmente, por defecto, es 95%. Que vamos a suponer que de esto, que todo esto, toda esta área, es 95% de probabilidad. Pues nosotros decimos que nuestro estimador está con un 95% de probabilidad adentro de esta área. ¿Qué significa esto? Que aquí beta cero, vamos a suponerlo con el intercepto. Es 8.04. Perdón, 8.09. Estoy ciego. Pero luego vemos los límites, ¿no? Vemos que estos son los límites. Pues este es el límite inferior, o la cota inferior. Y esta es la cota superior. Vamos a ver que la cota inferior es 8.01. Y la cota superior es 8.17. Significa que mi estimador beta con un 95% de confianza está entre 8.01 y 8.17. ¿Por qué es importante eso? Porque si nosotros tenemos una beta con una gran varianza, vamos a suponer... Ay, ¿cómo se hace el borrador más grande? Ah, ya vi. Perfecto. Vamos a suponer que nosotros tenemos una beta grande. Una beta vamos a llamarle de 30. Pero tenemos una desviación estándar o una varianza, vamos a decir mejor varianza, gigantesca. Tan grande que la desviación estándar es tan tan grande que, por ejemplo, la cota inferior es menos 70 y la cota superior es 150. No tiene que ser simétrico. Generalmente lo es porque la distribución es simétrica, pero si la distribución es simétrica, pues no lo es, ¿no? Pero generalmente y por lo supuesto sí es simétrica. Entonces sí tiene que haber la misma diferencia, ¿no? Que de aquí es 100 y de aquí pues va a ser 130. Pero no es una regla, pero generalmente sí va a ser simétrico. Entonces ustedes ven que que mi estimador está entre menos 70 y 130. Pero aquí hay un problema. De hecho, si ustedes ven el p-value, este p-value va a estar muy por encima, muy por encima del mínimo valor aceptable que es el 10%. Mi p-value va a estar por encima del 10%. ¿Por qué? Porque toca el 0, o sea, por aquí está el 0. Significa que mi estimador puede ser 0. Y entonces nosotros decimos que el estimador es no significativo porque estadísticamente es igual a 0. Y esto lo pueden comprobar. El p-value les va a salir algo muy pequeño, les va a salir algo como 0.5, por ejemplo. Y si lo comparan con el valor crítico que es como 7, pues no se rechaza si es no significativa. O el p-value también, les digo, va a salirles algo mayor a 0.1 y también decimos que no se rechaza. Que el estadístico es estadísticamente igual a 0. y pues sí, no se rechaza. Esto es otra manera, una tercera manera de saber si mi variable es significativa, ¿no? Si va de un valor negativo a un valor positivo, pues sabemos que es una mala variable, sabemos que es una mala estimador, más bien una mala beta. Pues sí, una mala variable, ¿no? Porque al final es el efecto de la variable. ¿Cómo sabemos que todas están bien? Aparte de ver el t-value y aparte de ver el p-value, que es el más importante, el p-value, siempre va a ser el p-value, pues es ver el intervalo de confianza, ¿no? Si el intervalo de confianza pasa de un negativo a un positivo, pues algo está mal porque pasa por el 0 y si pasa por el 0 es estadísticamente igual a 0. Entonces, sí. Y hay dos maneras pues de que sea... hay dos maneras de que sea 0, ¿no? La primera es que su media esté muy cercana a 0. Supongamos aquí que es 0.04 y tiene una varianza no tan grande pero lo suficiente para que aquí sea menos 0.05 y aquí 0.1. La varianza es pequeña pero la media está tan cercana a 0 que el estimador es básicamente 0, es no significativo. Esta es una, ¿no? Que la media esté muy cercana a 0. La otra y es la que ocurre comúnmente es que, ok, su estimador puede estar como por los 30 pero pues la varianza es gigantesca y entonces pues va a ser estadísticamente igual a 0 por la pura varianza y es por eso que decimos que la varianza que genera problemas al hacer pruebas de hipótesis cosa que vamos a ver en el siguiente lab, ¿no? Luego, creo que le tengo que meter mid-nitro porque quedan 8 minutos y no les he explicado el lab 2 ni el lab 0. El inciso, bueno, pero esto es muy importante la verdad porque todos los labs van a ser así y me lo van a tener que interpretar explique los resultados y haga las pruebas T y F para verificar que el modelo está bien especificado. Esto es lo que les expliqué básicamente. Sí, es lo que les expliqué. Todo esto es lo que les expliqué. Ah, estas son las pruebas de hipótesis. Esta es la hipótesis nula. Esta es la hipótesis alternativa. Aquí K son las variables. Aquí no son las observaciones. K son las variables. Y, por lo tanto, el modelo es significativo en su conjunto. Sí, esto se refiere para todas las beta y son iguales. Este es el del F, sí. Aquí les digo los de la R cuadrada y la R cuadrada ajustada. Y luego vamos al inciso F. De acuerdo con sus estimaciones, encuentra usted el problema de multicolinealidad en sus resultados. Ok. ¿Cómo detectamos multicolinealidad? Pues hay dos maneras muy fáciles. Bueno, primero hay tres. Si es multicolinealidad perfecta, primero, ni siquiera puedes tener estimadores. Es imposible que tengas estimadores porque, como ustedes sabrán, les debía de haber dicho Luna, la multicolinealidad perfecta lo que hace es que tengas una matriz singular. perdón, no singular, creo que era no singular, no recuerdo bien, el X, el álgebra matricial. Creo que era no singular, pero no me hagan caso ahí. Es una matriz no singular que significa que no tiene determinante y una matriz que no tiene determinante pues no tiene una matriz inversa porque la matriz inversa pues es la matriz transpuesta de la matriz cofactoriana, ¿no? Y pues sobre el determinante si el determinante es cero pues eso se va indeterminado y entonces no existe matriz inversa y como no existe matriz inversa de X transpuesta a X pues no puedes estimar tu ninguna beta literal, no solo la que tiene multicolinealidad sino ninguna. R, todos los paquetes estadísticos R, Python, Stata te lo detectan por defecto, te la quitan, te dicen ah, estas dos variables tienen multicolinealidad perfecta y te quita una de las dos y te avisa, te dice ah, eliminamos esta variable por multicolinealidad. Pero bueno, esa es la fácil, ¿no? Detectar multicolinealidad perfecta porque te avisan. La segunda para la multicolinealidad cercana que es la que no es perfecta, esta es simplemente te infla la varianza del estimador y como les digo inflar la varianza del estimador es malo porque les perjudica en las pruebas de hipótesis pues hay dos maneras de detectarla con la matriz de correlaciones y con el BIF la matriz de correlaciones es con el comando core ponen el data frame bueno, el nombre es su base de datos y pues llaman a las columnas, ¿no? llaman a las variables ¿cuáles queremos ver? pues queremos ver la varianza entre educación la correlación entre educación género y estatus y ya se les genera esta matriz de 3x3 y pues sí, obviamente, ¿no? cualquier variable consigo mismo pues es una correlación perfecta de 1 lo importante son estas de las orillas estas 3 de las orillas pues es simétrico los de acá son las mismas es educación con género que tiene menos 0.06 eso es poquito y luego es educación con estatus que tiene 0.09 que también es poquito y género con estatus finalmente que es 0.06 que también es poquito ¿qué es poquito y qué es mucho? pues la verdad aquí no hay una regla en específico poquito y mucho es relativo para mí poquito y mucho es mayor a .5 si aquí está mayor a .5 yo digo ah, sí ya tienes una multicolinealidad considerable pero hay una prueba mucho más confiable ¿por qué es mucho más confiable? porque aquí sí hay un estándar aquí sí hay si hay algo que te dice ah, si es mayor a 10 o 5 no recuerdo exactamente ah, de hecho aquí lo tengo notado fíjense lo explico si es mayor a 5 es multicolinealidad cercana débil y si es mayor a 10 es multicolinealidad cercana fuerte desde el 5 ya comienza a ser un problema ¿no? pero todavía lo puedes omitir en el 10 ya no en el 10 ya es mucha la varianza que te genera y ya ahora sí ya la debes de intentar arreglar pues el vif es simplemente vif así se llama y pones tu regresión ¿no? aquí yo decidí poner el modelo si se fijan lo tienen que hacer como así como si fuera una regresión de su variable de la que quieren explicar el vif con respecto a las otras dos y ya aquí obtienen sus vifs y luego ustedes lo tienen que explicar ¿no? que aquí es esto estadísticamente es esto 1 sobre 1 menos r cuadrada esto está sobre la varianza está en la varianza de de mis betas y pues aquí está toda la explicación el vif ¿cuándo se considera que no hay absolutamente nada de multicolinealidad? ¿cuándo es 1? cuando es 1 se considera que no hay multicolinealidad pero jamás 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 les va a salir que es 1 porque todo se relaciona con todo en la vida real y en las matemáticas porque matemáticamente también no les puede salir 1 exacto les va a salir algo aunque sea muy pequeñitito pero por encima de 1 si se fijan esto es 1.01 1.009 esto está muy cerca 1.1 por ejemplo 1.01 ninguno siquiera es mayor a 1.1 entonces la multicolinealidad es básicamente no hay lo podemos comprobar con la matriz de correlación lo podemos comprobar con los vips aquí en esta base de datos en estos datos en esta regresión relaciones no hay problema de multicolinealidad no es un problema y pues esto es básicamente todo el app 1 y ya sigue el app 0 para el app 0 yo creo la verdad que los voy a pasar ustedes lo voy a hacer como de 20 minutos rápido y los voy a pasar ustedes al azar porque sé que no va a haber voluntarios a menos que quiera haber algún voluntario que tenga levantada la mano pues no no hay ningún valiente entonces pues sí ¿por qué les digo que que va a ser voluntarios? porque yo no tengo esto hecho de hecho este app ya me lo inventé pues si se fijan es el formato del profe bueno me lo le alteré el que me pusieron a mí me pusieron uno similar pero era diferente era más simple de hecho estaba más fácil pero pero bueno equis detalles ¿cómo le voy a hacer? ok creo que ya sé cómo le voy a hacer pues aquí tengo sus exceles el excel la participación se las voy a se las voy a marcar si participan lo tengan bien o lo tengan mal se los voy a poner ¿qué clase es esta? esta es la clase 4 ¿no? sí de hecho creo que esta es la clase 4 sí bueno ok yo creo que va a ser así actualmente son 48 personas en la llamada estamos treinta y tantos ok entonces les voy a poner de que sample del 1 al 48 y dame ¿cuántas preguntas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pero una se divide en 3 dame 9 entonces ya lo tenemos 31, 37, 14 31, 37, 10, 24 entonces comenzaríamos con Daniela Garza Salinas pues todos tienen su lápiz cañado porque lo subieron lo subieron en Teams entonces yo creo que si pudieras transmitir pantalla y pudieras explicar el inciso A por favor bueno primero si te encuentras ¿no? quiero suponer sí bueno primero ¿quieres participar? Daniela bueno voy a asumir que no está siguiente persona 37 37 Tom el Tink Cisneros el Tink ¿cómo se pronuncia el Tink? el Tink bueno Tom ¿estás aquí? hola 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 bueno no está uff qué feo 10 ¿quién es el 10? Alexis Rodríguez de León hola Alexis hola ¿cómo estás? ¿quieres participar? déjame lo lo comparto perfecto sí muchas gracias 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 ¿Sí pudiste o tienes problemas para compartir? Creo que ahí va. ¿Se ve? Perfecto. Sí, 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 sí. Se ve. Todo bien. Este es el ejercicio, ¿verdad? Es el 1. Sí, el inciso 1, por favor. Bueno, lo que yo hice fue... Sí. Fue calcular el error con error transpuesto del error y luego de ahí, pues, minimicé derivando y igualando a cero y me daba el estimador de beta de mínimos cuadrados ordinarios. Ok. Fíjate que... No, pues, sí, yo creo que está bien. O sea, está bien. Tenía la duda en cuestión de que los pusiste al revés, ¿no? O sea, lo usual es x transpuesto a x a la menos 1 que multiplica a x transpuesto a y. Pero creo, y estoy viendo, o sea, estoy pensando, creo que no hay problema. Porque, pues, ya ven que el orden de los factores no altera el producto, pero eso no aplica para matrices. En las matrices el orden sí afecta. Pero creo que por la simetría y por cómo está construido, a final de cuentas, te debería dar el mismo resultado. Entonces, yo creo que... Creo que en esta parte de aquí, donde derive, hice mal el despeje. Que debía haber pasado el menos 2x transpuesta a y sumando. Y ahí está donde está el error. Sí, el 2x transpuesta a y, pues, ya lo tienes ahí, ¿no? Pero ahí te va. En la tercera línea, de abajo hacia arriba, cuando pones x transpuesta a x inversa, la beta la pasaste a un lado. O sea, en la segunda línea, de abajo hacia arriba, tienes x transpuesta a y igual a beta x transpuesto a x. Sí. Si te fijas, arriba tenías x transpuesta a x beta. O sea, la beta la tenías del lado derecho. Ahí sí afecta. Como que el despeje lo hice al revés. Sí. Entonces, la beta se va a la derecha. Y cuando tú quieres eliminar x transpuesta a x de la beta, tú tienes que poner x transpuesta a x inversa a la izquierda. Porque no lo puedes poner en medio y no lo puedes poner a la derecha de la beta. Porque no pasa nada. Entonces, lo pones a la izquierda y por eso es que sucede de lo de x transpuesta a x a la menos 1 es... Por x transpuesta a y es igual a beta. Es solo una anotación. La verdad, yo creo que está bien. Le tendría que echar un ojo a eso. Porque según yo, por simetría, como quiera, está correcta la expresión. Pero sí te recomendaría que te lo aprendas de la otra manera. No más por si las dudas. Ok, va. Como quiera, todo bien. Estuvo perfecto, la verdad. Muchas gracias. Sigue el 24. El 24 es Dayana Gámez Rodríguez. Hola, ¿te encuentras? Dayana. ¿Quieres participar? Hola. Pues si quieres, pero no sé si está bien. Sí, no te preocupes. Tú transmite y te tocaría el inciso B. Ok. Me dice sí, ya se ve. Sí, ya puedo ver. Ya todo bien. Entonces, es el estimador por máxima verosimilitud. Este era el más complicado, el más larguito, de hecho. Entonces, lo que hiciste es definir el estimador de máxima verosimilitud como el argumento máximo de... Ah, esto es notación de moreno, ¿verdad? Sí, lo que dice las presentaciones de moreno. Sí, se nota, se nota, pero no te preocupes, está bien. Es la función de verosimilitud. Es la función de verosimilitud. Y luego es igual a... Y le sacas el logaritmo. Luego es igual a la función de verosimilitud, argumento máximo. Asumimos que el proceso generador de datos satisface los supuestos A1 menos A3. Entonces, el diseño muestral, entonces, es LN. Luego lo pasas como una piatoria, que lo tienes que pasar como sumatoria. El exponencial lo bajas, es una sumatoria. Exponencial lo separas. ¿Argumento máximo? Uy, creo que no. Creo que... Se faltó... Como por la mitad. Como por debajo del logaritmo natural de LN, por ahí, ¿sí? Aquí, sí, por eso le puse los puntitos. No lo hice todo. Pero bueno, de hecho... Aquí te va el asunto. La beta de máxima verosimilitud le pusiste que es igual a la beta de mínimos cuadrados ordinarios. Y sí, ambas te dan de que X transpuesta a X, que es el resultado que debías de obtener, inverso, X transpuesta a Y. Pero en realidad no son iguales. Ojo, no son iguales cuando hay relaciones que no son lineales. ¿Por qué? Porque a pesar de que mínimos cuadrados ordinarios, cumpliéndose los supuestos y todo, te puede dar... Te va a dar un estimador blue, ¿no? Que es el mejor estimador linealmente incesgado. Pero ahí está el truco. Te va a dar el mejor estimador, pero lineal. El máxima verosimilitud, ¿no? Funciona para todo. Asintóticamente es lo más eficiente posible. Entonces, si quieren ser rigurosos, pues siempre tendrían que usar máxima verosimilitud, ¿no? Para relaciones no lineales. Y solo quitando ese supuesto es cuando no son iguales. Y de hecho el estimador de máxima verosimilitud sería mejor. Pero no me hagas caso, son locuras. Estoy divagando. Sí, todo bien, todo bien. No te preocupes. Muchas gracias. Luego seguiría el 9. El 9 es Patricia Guadalupe. Hola, Pati. ¿Quieres participar? Sí. Este, ¿sería el inciso...? Sí. ¿Verdad? Sí, el método de momentos, el más fácil. Déjame... Ay. Mira, es más. El inciso C y el D, porque el inciso C yo recuerdo que lo expliqué aquí precisamente porque tú me lo preguntaste. Sí, está perfecto. Ahí voy. Va, va, va. Espero ser buena explicándolo. A ver, inciso... Ya se lo da mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 todo bien. Todo perfecto. A ver, busco el inciso... Ok, ese es D. Ok, inciso C. Ok, ok. O sea, un primer método de momentos, de nuevo, de agresión lineal múltiple. Bueno, nosotros sabemos que por exogeneidad, la estrancia de X tan puesta de Epsilon es igual a cero. Esto, hablando de matrices. Entonces, nosotros... ¿Sí? Sí, 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 es correcto. Continúa. Ok, entonces, aparte nosotros sabemos que Y es igual a X por beta más Epsilon. Esto también está en matrices. Entonces, nos dejamos para Epsilon. Para el vector Epsilon. Entonces, pues nosotros compartimos de que, pues, la multiplicación de X tan puesta por Epsilon. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a sustituir Epsilon por Y menos X beta y obtener su esperanza. Entonces, bueno, yo lo primero que hice fue multiplicarlo. De que X tan puesta por Y menos X tan puesta por X por beta es igual a cero. Porque la esperanza de X tan puesta por Epsilon es cero. Nada más que... Sí. Sí, es igual a cero. Entonces, este... Paso de X tan puesta por X beta al otro lado. Y aplico la inversa. O sea, X tan puesta por X inversa en ambos lados. Entonces, pues, de este lado... O sea, del lado derecho. Donde está X tan puesta por X inversa por X tan puesta por X. Pues es la matriz de identidad. Y, pues, simplemente nos queda que beta es igual a X tan puesta por X inversa por X tan puesta por Y. Además, aquí me faltó poner de que, pues, estamos hablando del estimador. Sí. Exactamente. Aquí es donde te va el asunto. De que pusiste la esperanza solo en el primero, al momento de plantear el problema. En realidad, la esperanza no se quita hasta casi el mero final. Ok. La esperanza se quita... Cuando le pones a obtener esperanza de X transpuesta a Y, todavía, todo eso todavía debería estar en la esperanza. Ok. Y, pues, tú dices... Luego, tú puedes sacar de la esperanza, puedes sacar X transpuesta a Y. ¿Por qué? Porque X transpuesta a Y es un número. Es literalmente un escalar, es un numerito. Entonces, la esperanza de una constante, pues, es la constante misma. Sí. Y luego, del otro lado, tú tienes X transpuesta a X por beta. Ahora, la esperanza de eso, pues, no lo puedes sacar directamente. Bueno, todavía no. Sería, puedes sacar X transpuesta a X, porque eso también es un numerito. Entonces, la esperanza de una variable por un numerito, pues, es el numerito por la esperanza de la variable, ¿no? Sí. Entonces, ya finalmente tienes la esperanza de beta, y ahí es cuando pones el estimador. Ok. Pero sí, por lo demás, todo bien. Pero sí, sí, está muy bien, sí, esos son los pasos, todo bien. Muy bien. Y, si pudieras el D, por favor. Sí, Polito, una pregunta. Sí, claro. El profe explicó ese método en clase, pero utilizó sumatorias, dividió entre N y... Ah, la verdad, yo soy fanático de las matrices porque es mucho más fácil, mucho más fácil de usar, de aprender, de leer, de escribir. Si se los enseñó consumatorias, sí lo pueden hacer consumatorias, pero explícitamente les recomiendo que usen matrices para todo. De hecho, todos los que les voy a encargar, pues, de preferencia matrices, ¿no? A menos que explícitamente diga sumatorias. Pero sí, consumatorias es lo mismo, o sea, son solo formas de representar el problema, ¿no? Lo puedes ver con el ojo izquierdo, con el ojo derecho, lo puedes ver con sumatorias o con matrices. Debe darte exactamente lo mismo. Como sumatorias te debe de dar la sumatoria de X por la sumatoria de Y entre la sumatoria de X al cuadrado, si no me equivoco, es eso. Pero como te lo digo, yo no soy fanático de las sumatorias. ¿Por qué? Porque eso funciona con una variable, dos a lo mucho. Pero una vez tú empiezas a meter o a correr más variables, más regresores, se les llama las variables independientes a las X, empiezas a meter más regresores a tu modelo, pues las sumatorias se hacen estúpidamente grandes e ineficientes, porque tienes que estimarlas y, pues matricialmente lo puedes hacer muy rápido. Y, pues sí, a mano, sí, suponiendo que lo fueras a hacer a mano, ¿no? Por eso digo. Ok, muchas gracias. Pero sí, todo bien. Ahora sí, ¿puedes continuar, Pati, por favor? Sí, bueno, en el inciso D era, explica los supuestos que se deben cumplir para que el estimador beta de mínimos cuadrados ordinarios sea insensado, consistente y eficiente. Bueno, aquí quiero aclarar algo porque, pues con el doctor Moreno veíamos que eran cuatro supuestos, pero veo que el doctor Luna, este, el de esfericidad observable es como que lo particiona en dos, entonces para el doctor Luna, pues son cinco, pero lo dejé en cuatro, o sea, sí incluí todo lo que dijo el doctor Luna, pero pues yo lo incluí en cuatro, no sé si me expliqué. Sí. Bueno, el primero es la linealidad del modelo, o sea, que la relación entre YI, XI y Epsilon Y se puede descomponer linealmente. Bueno, primero lo hice que por individuo, o sea, aquí XI y puse este vector, esto fue nada más para acordarme de las dimensiones de los vectores, porque, pues, o sea, para tener una idea, no sé, de que cuando estemos trabajando y decir que, ah, este es de dimensión de qué tal por tal, ¿verdad? Entonces, aquí hice la aclaración de que sería que para todos los individuos, pues quedaría de esta forma, de que ya estaría que de N por 1, y pues la matriz X, que es la matriz de información, sería de N por K más 1, más 1 porque, porque contando de que beta 0, aunque a veces veo que el doctor Luna no lo cuenta. Bueno, el segundo es exogeneidad, y yo, o sea, yo escribí la definición a lo que para mí se me hace más fácil, de que lo que yo observo al individuo, o sea, X, no explica lo que yo no observo para el individuo, o sea, Epsilon. Entonces, pues, primero lo representé como XI es ortogonal a Epsilon Y, que ya el doctor Luna nos explicó un poquito de que, pues, venía de coeficiente Pearson y que no sé qué, y así. Entonces, la parte izquierda donde dice la esperanza de Epsilon Y dado a XI, que es igual a Epsilon Y, digo, a la esperanza de Epsilon Y, esto porque las X están dadas, entonces, pues sería igual a 0, y la coherencia de XI con Epsilon Y, pues es 0 porque, pues, no están de que relacionadas, ¿no? Esto es de que de manera individual, este, por matrices, pues, es lo mismo, pero, pues, es lo que está del lado derecho, ¿no? Este, luego tenemos no colinealidad, o en el caso de multivariable, pues, creo que sería no multicolinealidad, entonces, a mi definición sería, existe suficiente información en los datos, esto es, no existe relación lineal entre las columnas de X, estas son linealmente independientes, entonces, por eso, el rango de X es igual a que más o menos, porque si nos acordamos un poquito de álgebra matricial, pues, este, o sea, o sea, tendría que haber inversa como describiste, entonces, pues, cuando no se puede obtener la inversa, es porque el determinante, pues, es igual a 0, y esto es porque hay como que combinaciones lineales entre las columnas, entonces, pues, en este supuesto es como que te dice que, o sea, que no existe esa combinación, y por eso, pues, se cuenta de que todo el rango completo, algo así. Y, finalmente, tenemos de que esfericidad inobservables, pues, que el término inobservable es homosedástico, es decir, que es igual a varianza, y no está relacionado entre observaciones. Esto es importante decir que, pues, son I y D, o sea, son independientes entre ellos, y, pues, lo mismo que te voy a decir, ¿no?, de que con covarianza, digo, con varianza constante y covarianza 0, y esto sería como que la, la forma matemática de decirlo, de que, supongo que cuando, sumatorios, o sea, cuando aplicamos el subíndice I, y, pues, abajo de que cómo sería matrizalmente, ¿no?, que la esperanza de Epsilon por Epsilon transpuesta es igual a la varianza de Epsilon, que es igual a sigma cuadrada por la identidad, o simplemente sigma cuadrada, y, además, puse condiciones, porque creo que la pregunta decía, los supuestos que se deben cumplir para que el estimador de beta sea mínimo cuadrado, o sea, que se cumpla todo eso, y, según yo, aparte de los supuestos, es que se tienen que cumplir cosas como que el modelo esté especificado paramétricamente, que los datos aníde, que, pues, ya lo escribí de que acá, es felicidad inobservables, o sea, ya hice hincapié en eso, y, este, ah, y que las X estén fijas, que también lo expliqué de que acá, este, con exogeneidad, y, aparte, que el número de observaciones sea mayor que el número de parámetros, y eso. No sé si estoy bien, porque, o sea, la pregunta que tengo es que, según yo, cuando se cumple todo esto, se aplica el hecho de que es MELI, o sea, que el estimador es, este, el mejor estimador linealmente incisgado, y era algo que te preguntaba, porque cuando agregamos el supuesto de normalidad, ya podemos aplicar lo que le comentabas a mi compañera Dayana, de que el estimador que obtenemos de máxima de resumilitud, si es el mismo que el de mínimos cuadrados ordinarios, pero ahí ya es de que el MELI, o sea, que el mejor estimador incisgado, algo así. Entonces, ahí como que estoy medio confundida, creo que es así. Y, pues... Pues, la verdad, estuvo bastante completa la respuesta, pero, pero, faltó. Puedes subirle, por ejemplo, para explicarlo de que mucho más... ¿Acá? Más habladito, sí. ¿Aquí? Sí. El primer supuesto, linealidad del modelo. ¿Qué significa linealidad del modelo? Simplemente que Y y las X están relacionadas de una manera lineal. ¿Qué significa? No significa que la X no pueda ser cuadrada, no pueda ser una raíz, no pueda ser cualquier cosa. Es que la beta no puede ser cuadrada, no puede ser una raíz, no puede ser otra cosa. La beta específicamente tiene que ser lineal, no puede ser una transformación. La X, sí. La X puede ser cuadrada, puede ser raíz. Eso se refiere con linealidad. Se refiere a la beta. La beta tiene que ser lineal, no la de X. ¿Puedes bajarla? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Qué se rompe? El primero, ¿qué pasa si rompes la linealidad? Pues no tienes una relación lineal, ¿no? Tienes como observaciones y ya no puedes usar mínimos cuadrados ordinarios. Tienes que usar otros métodos de estimación. Es econometría más avanzada, ¿no? Econometría bayesian y todo ese tipo de cosas. El segundo, exogenidad. Exogenidad es simplemente que los errores y tus variables no tengan relación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tus errores y tus variables tienen relación? Fácil, te sesgan, porque al momento de estimar tus betas de X, estás tomando en cuenta el error y eso te sesga porque ya no tiene media cero y todo ese tipo de cosas. Bueno, sí, el error sí tiene media cero, pero más bien como... Al momento de despejarnos, explicarme, pero bueno, es simplemente que no es ortogonal. Que no es ortogonal significa que si están relacionados y si están relacionados tienes un sesgo. Tu beta está sesgada, tu beta está movida, no es la beta verdadera. Y tampoco sería consistente. Ahí está el asunto. La consistencia, no, no lo sería tampoco. No, no lo sería. Sí, pregúntame. Te quería preguntar algo. O sea, de que en primer lugar, pues o sea, si el estimador, o sea, en el caso de que exista no ortogonalidad, pues el estimador, pues como dices tú, ya está asesgado. Entonces, ese sesgo también le afecta la eficiencia porque también deja de ser de mínima varianza, ¿no? Bueno, ahí está el asunto. Sí puede ser sesgado, pero puede ser eficiente. O sea, que sea sesgado no significa que sea ineficiente. Puede ser sesgado y eficiente. Puedes tener el estimador más sesgado de la vida, pero puede ser eficiente. Puede ser tu mejor estimador sesgado. Pero, por ejemplo, o sea, a lo que va, a lo que quiero entender es que a lo que el doctor dice es de que, pues si ya es sesgado, a mí no me importa de que si tiene mínima varianza, o sea, de que ya lo saco. No te importa porque literalmente está mal, ¿no? O sea, lo que importa, primero, ¿qué significa que sea sesgado? Que la beta está incorrecta, no es la relación. Si, por ejemplo, tú por cada año de vida creces un centímetro, es un ejemplo, con una beta sesgada te dice que por cada año de vida tú creces tres metros, pues es algo que nada que ver, ¿no? O sea, la relación está mal. O sea, puede que sea eficiente, puede que la varianza sea menos, puede que el estimador esté entre tres metros y un centímetro y dos metros, noventa y nueve centímetros, pero, pero pues de nada te sirve, tú ya sabes que el estimador está sesgado. No, y eso es lo peor de todo, tú no lo sabes, la exogenidad no se puede detectar, no tiene una prueba estadística. Hay maneras de detectarlo, pero no estadísticamente. Ok. Entonces, sí, la exogenidad es el mayor de los problemas, de hecho. Bueno, el mayor de los problemas sería multicolinealidad, ¿por qué? Porque básicamente si es perfecta no tienes estimador, pero digo, eso es muy fácil de arreglar. En realidad sería la exogenidad porque es difícil detectar, tienes que cumplir ciertas condiciones para eliminarla, y básicamente la detección es pura teoría, no puedes detectarlo de manera estadística, lo detectas con relaciones empíricas. Pues sí, eso es la exogenidad. La exogenidad te causa específicamente solo dos cosas, te causa inconsistencia y te causa sesgadez. La no-colinealidad o la multicolinealidad, la no-multicolinealidad, ¿no? Es otro supuesto de Guzmar-Kopp. Es simplemente que las X no se relacionen con las X y quieren ser más estrictos pues es que tu matriz sea de rango completo. Si no es de rango completo pues es tu matriz, tienes una matriz no singular, eso es que el determinante no existe y si el determinante no existe no puedes sacar matriz inversa y si no tienes matriz inversa pues no hay estimadores X. Bueno, si es multicolinealidad cercana pues simplemente te infla la varianza y te infla la varianza. ¿Qué pasa si te infla la varianza? ¿Qué pasa si te... Exactamente, si te infla la varianza no es eficiente. ¿Por qué dices que no es eficiente? Porque estadísticamente tú obtienes el p-value y puedes decir ah, este estimador me salió que es estadísticamente igual a cero que es no significativo. Pero en realidad te salió eso porque la varianza está muy alta y la varianza está muy alta por la multicolinealidad cercana fuerte. Entonces aprendanselo así. la eficiencia afecta a las pruebas de hipótesis. La eficiencia afecta a eso. La consistencia es más como para decidir propiedades asintóticas. La consistencia no importa tanto. y la sesgadez pues es lo que importa la sesgadez te dice desde el inicio si tu beta está bien o mal. Entonces la sesgadez pues ya te puede arruinar la beta y la eficiencia te puede arruinar te puede ocasionar el error tipo 2. ¿Cuál es el error tipo 2? El error tipo 2 es rechazar un estimador que es correcto. En este caso estás rechazando una beta que es correcta pero la estás rechazando por una alta varianza. Supongo que eso también se los explicó Luna, ¿no? El error tipo 1 y el error tipo 2. Bueno, pues una alta eficiencia perdón, una alta varianza te causa ineficiencia que es básicamente error tipo 2 en tus pruebas de hipótesis. Perdón si lo digo muy rápido porque de hecho no tenemos mucho tiempo. El número 4 ¿Qué pasó? Sí, perdón. Bueno, lo de no multicolineal digo, el problema de multicolinealidad pues creo que es evidente que le pega a la eficiencia pero el profesor también nos comentaba que le pegaba a la consistencia por algo de que tardaba más tiempo en converger pero no lo entendía al todo. No, la multicolinealidad bueno el profesor Luna pues evidentemente sabe más que yo ¿no? Pero lo que yo tengo entendido y estoy seguro que es así pero bueno me puedo equivocar soy humano es que no no le pega a la consistencia a la consistencia es en el en el PLIM ¿no? en la probabilidad límite entonces como su nombre indica es en el límite que es donde está la ley de grandes números y el teorema de límite central básicamente si tienes inconsistencia pues es que no se cumple ninguna de las dos no se cumple ni el teorema de límite central ni la ley de grandes números ¿qué es lo que pasa con eso? pues nada es simplemente que en el largo plazo o bueno a medida que tú metes muestras al punto de tener la población total pues simplemente la beta que estimes no va a ser la beta ¿no? pero para empezar si no es eso pues es que está sesgada y es el problema principal la sesgada es no la inconsistencia porque de hecho van de las manos si está sesgado es inconsistente si es consistente pues está insesgado van de la mano pero no sé a lo mejor hay otro tipo de condiciones que yo no conozco con otro tipo de supuestos que son no van pegados de la mano que puede estar uno sin el otro pero es básicamente eso y digo no quiero contradicir al doctor Luna yo creo que le deberías de preguntar a él el número cuatro son dos supuestos esfericidad en observables es básicamente juntar dos supuestos algo que se llama homosedasticidad y algo que se llama no autocorrelación no autocorrelación ahora ¿qué es eso? ¿qué es la homosedasticidad? la homosedasticidad bueno primero sus errores los errores saben el supuesto básico ¿no? distribución normal ¿por qué distribución normal? por las pruebas de hipótesis no te causa ineficiencia pero no puedes hacer pruebas de hipótesis porque las pruebas de hipótesis se hacen con la mayoría se hacen con variaciones de la distribución normal que es la T de Student la F de Fisher y la chi cuadrada o gi cuadrada como lo pronuncien y literalmente ahí está de que el 90% de las pruebas de hipótesis y ninguna de esas puedes hacer si tus errores no se distribuyen de manera normal entonces si obtendrías estimadores pero las pruebas de hipótesis no se pueden hacer entonces por eso el supuesto ¿no? por eso es algo preferible pero no necesario ahora ¿qué significa que sea homosedástico? pues ya ves tus errores tienen que tener media cero primero tienen que tener media cero ¡pum! tiene sesgadez entonces pues ya no tiene sentido lo que estás haciendo si estás haciendo algo sesgado pues no lo hagas entonces pues está construido para que tengan media cero por definición y la varianza la varianza el error ya se lo sabe ¿no? es sigma cuadrado x transpuesta a x inversa o x transpuesta a x no recuerdo cuál era ahí sí me falló la memoria un poquillo como saben pues tienen sus varianzas tienen sus covarianzas covarianzas ¿de qué? pues del error con el error de la observación pasada la varianza del error la varianza del error pasado la varianza del error antepasado y las las covarianzas del error con el error pasado del error con el error antepasado y así ¿no? consecutivamente todas las varianzas tienen que ser iguales y constantes eso se le llama homosedasticidad no autocorrelación significa que todas las covarianzas todas absolutamente todas tienen que ser cero ahora ¿por qué se le llama ¿por qué se le llama errores esféricos? porque básicamente tu matriz se convierte en un escalar por la matriz identidad y pues es sigma cuadrada e ¿no? por eso cuando ven la distribución normal del error ustedes ven se distribuye normal entre paréntesis cero coma sigma cuadrada e no ven sigma cuadrada x tan respuesta x o sigma cuadrada omega precisamente por eso ¿qué es lo que pasa ahí? lo que pasa es que al momento de reflejar un error con otro error pues en un espacio tridimensional se forma como una esfera por eso les llaman errores esféricos ¿qué es lo que rompe? o rompes la puedes romper una de las dos o las dos al mismo tiempo la verdad no importa ¿qué es lo que pasa si rompes una o el otra? pues obtienes algo llamado ineficiencia la ineficiencia ya saben que es que la varianza no es la mínima es una varianza más alta de lo que debería es básicamente eso tú tienes ineficiencia puedes tener heterosedasio heterosedasticidad que es cuando no tienes heterosedasticidad o autocorrelación ¿cualquiera de las dos te lo causa? y es preferible tener heterosedasticidad digo sí autocorrelación porque la autocorrelación es un poquitito más complejo de corregir pero ambas se pueden ¿no? son muy fáciles de detectar literalmente hay muchas pruebas de hipótesis que te detectan heterosedasticidad de autocorrelación y hay muchas maneras de corregirlos las más famosas pues ya se lo saben mínimos cuadrados en tres etapas mínimos cuadrados ponderados mínimos cuadrados generalizados ya se los debió de haber enseñado Luna creo pues sí y básicamente es eso bueno mínimos cuadrados ponderados mínimos cuadrados ponderados corrige únicamente y exclusivamente heterosedasticidad mínimos cuadrados generalizados corrige ambas entonces de hecho mínimos cuadrados ponderados es un caso especial de mínimos cuadrados generalizados porque es la manera más fácil de corregir bueno no es la manera más fácil pero entre esas dos es la manera más fácil de corregir homosedasticidad ¿no? y pues sí ahora las condiciones ¿cómo te explico eso de las condiciones? bueno lo que buscaba era ¿qué te genera? ¿qué cosa? ¿no? de que si rompías este supuesto ¿qué te generaba? ya lo expliqué eso de las ay perdón de que justamente se me olvidó que acá también lo había explicado bueno lo tenía de que lo que acabas de explicar de que el problema supuesto afectado y en este caso ¿qué propiedad se mantiene? sí todo bien no te preocupes eso de datos IID pues ya saben IID significa independiente idénticamente distribuido ¿qué significa independiente? son literalmente errores independientes que no hay covarianza entonces IID no es una condición es más bien el supuesto de errores esféricos independiente se refiere a errores independientes que no hay autocorrelación no hay covarianza entre errores idénticamente distribuido pues ya lo saben que aparte de que no hay autocorrelación que son homosedásticos que la varianza es la misma que no hay covarianza entre errores y que la varianza de todos los errores es la misma por eso se llama independiente idénticamente distribuidos si tus datos son esos tienes errores esféricos si tus datos no son IID tienes errores no esféricos y ahí es donde surge la ineficiencia ¿no? y también depende de si tus datos aparte de no ser IID tienen alguna autoselección o insesgadez perdón o exogenidad pues eso ya te genera sesgadez ¿no? que es un problema todavía mayor lo del modelo está especificado paramétricamente no sé qué sea me suena mucho a Jorge Moreno y nunca fui a sus clases el ay perdón es que me acordé bastante del teorema de Gassmarkov que según el doctor Moreno era el teorema de ECO1 y mencionaba de que aparte de los supuestos que fuera la muestra IID y especificado paramétricamente de que el modelo empírico esté relacionado con el proceso generador de datos o sea que sí coincida vaya sí, sí, sí que tenga una forma funcional sí perfecto y el número de observaciones es mayor al número de parámetros ok ¿por qué el número de observaciones tiene que ser mayor al número de parámetros? ¿qué creen que pasa si el número de observaciones es igual o menor? bueno pues lo que pasa es que no hay grados de libertad si se acuerdan les dije hace rato que los grados de libertad es básicamente el número de observaciones menos el número de parámetros si fueran iguales sus grados de libertad serían cero y sin grados de libertad no puedes estimar cosas uno necesita grados de libertad para poder estimar cosas si tienes un grado de libertad puedes estimar una cosa si tienes dos puedes estimar dos y así eventualmente entonces precisamente no pueden ser iguales ni menores por los grados de libertad si no tienes los grados de libertad no puedes estimar nada ahora ¿existe variabilidad en las variables independientes? pues es simplemente que es un proceso estocástico o sea que sea variable que no sea algo fijo o sea x no significa x es igual a 1 2 3 sino x tiene una distribución es algo estocástico es algo random que es lo mismo de abajo de hecho te dicen exactamente lo mismo perdón y pues ya no te preocupes de hecho está bastante bien todo eso que pusiste el inciso las pruebas las pruebas dejo de compartir si ya si 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 las pruebas de incisgadera consistencia y eficiencia se las debo porque no las tengo y porque ya nos vamos a tardar mucho si no lo hacemos aparte creo que nadie tuvo bien la deficiencia más que una persona o dos y no recuerdo quién fue entonces ya valió pero bueno esas se las debo para el siguiente app ahorita vamos a ver rápidamente el app 2 que van a hacer por cuestiones de tiempo en el app aquí borro esto aquí está heteroselasticidad ok comenzamos con las test ¿alguien me puede decir para qué sirve el la la prueba de hipótesis golfet and quant qué es lo que hace para qué sirve para detectar qué cosa no es un montón bueno pues pues efectivamente sirve para checar la homosedasticidad ¿no? la prueba de hipótesis es si es homosedástico la regresión los errores más bien o sea específicamente los errores y si no pues es que no lo es como quiera sé que esto no es una explicación confiable dejen veo algo rápido bueno no aquí luego el brushpagan test el brushpagan ¿vieron para qué sirve? bueno voy a suponer que sí lo vieron pero andan tímidos el brushpagan exactamente es lo mismo el brushpagan test sirve también para lo mismo detectar heterosedasticidad y además autocorrelación pero eso lo van a ver después por el momento estas dos sirven para heterosedasticidad y qué sorpresa ¿no? pues el laboratorio se llama heterosedasticidad también de que permítanme ahora sí es de que la varianza covarianza el BCOV HC el BCOV HC es varianza covarianza y el HC ay no recuerdo que era el HC era esto es del paquete de sándwich eso lo recuerdo bien pero no recuerdo que era bueno aquí es donde están los varios métodos para corregir únicamente heterosedasticidad usan el método de White para corregir heterosedasticidad o tu correlación lo van a ver después usan el New West pero ah ya ya recordé qué significa es varianza covarianza heterosedasticidad y correlation sí creo que era eso estoy casi seguro que es eso y esto simplemente lo meten de esta manera porque esto sí no van a entender no hay mucho tiempo entonces yo creo que aquí sí los voy a ayudar bastante en esto de los códigos primero aquí están ahí si lo pueden ver es de que el hippie test realiza la prueba de golf en la quant ordenados de mayor a menor por la variable independiente elección y las observaciones a eliminar del grupo 2 porque si se acuerdan esto lo separa en dos grupos esta es la de brush pagan test especificar la fórmula de la varianza y puedes hacer diferentes tipos de pruebas aquí también puedes hacer la de White la de brush pagan la estudiantizada entre las demás que no sé cuáles sean las demás no recuerdo muy bien y aquí está la de varianza covarianza esta te permite crear tu matriz varianza covarianza permite corregir la matriz como la corriges específicamente tú creas tu propia matriz varianza covarianza de los errores esto que hace no te cambia los estimadores porque si recuerdan la matriz varianza covarianza es para la varianza de beta eso no te cambia los estimadores que es lo que te cambia únicamente la eficiencia te cambia específicamente la varianza el error estándar de tu estimador beta y pues te ayuda a corregir específicamente el problema de la eficiencia entonces esto para volverlo a correr ustedes tienen que anotar el comando llamado coex test y luego ponen de que el nombre de su regresión por ejemplo res que yo usualmente les llamo así y luego aquí es donde ponen varianza covarianza igual y ahora si usan el comando varianza covarianza con heterosasticidad autocorrelación y luego ahora si le ponen el nombre de su regresión que hicieron y el tipo ¿no? ¿por qué tipo se los va a corregir? por aquí está por el tipo de autocorrelación perdón por el tipo que quieren usar de estimador la mejor cita lo van a ver después es la new west porque corrige para ambas es consistente con heterosasticidad de autocorrelación pero para este lab van a usar la que se llama creo que tienen que usar la que se llama hc1 este es un comando ¿no? aquí tienen de que esto es suponiendo que una vez ya tienen el summary de su regresión y ya tienen su regresión luego por ejemplo ¿cómo se usa los demás? el vp-test el brush-pagan-test lo usan así ¿no? de que ponen su regresión ponen los datos pues el nombre de su variable de su perdón de su data frame y si la quieren studentizada ustedes ponen que no studentize ustedes le ponen f de false también pueden jugar con esto ¿no? también pueden poner de que esto mismo pero ponen de que la fórmula que quieren aquí entre comillas aquí ahí es fórmula de la varianza y luego le ponen igual virgulilla y por ejemplo le ponen el nombre de la variable ¿no? le pueden poner price que es la que van a usar esta es una luego otra que pueden usar es por ejemplo la de goldfield and quant que es el gqtest el nombre de su regresión y lo ordenan porque saben que lo dividen por dos submuestras vamos a llamarlo en dos partes porque saben que lo dividen en tres partes eliminan la parte del medio y pues ya se los explicó el profe lo que recuerdo creo que era este porque si es el que te lo tienes que ordenar y pues ya ¿no? lo ordenan por la variable que lo vayan a ordenar por precio o por ingreso ahí van a ver ustedes y luego ponen los datos donde vienen y pues la muestra ¿no? la submuestra ¿qué es lo que quieren eliminar? ¿cuánto quieren eliminar del centro? aquí pueden poner las fracciones las observaciones que quieran eliminar yo por alguna razón usé 12 les voy a ahorrar la respuesta no sé por qué usé 12 no recuerdo entonces aquí está yo eliminé dos observaciones del centro y yo creo que es todo para hacerlo a mano para hacerlo a mano ya es matricial ¿qué significa hacerlo a mano? pues ustedes tienen se los voy a enseñar dejo abro las notas notas de eco 2 ¿dónde las tenía? aquí está ustedes pueden ¿dónde está? de 3 ¿dónde está? debe estar aquí arribita aquí está pues esta es la primera prueba golf el tancuant este es el estadístico esto es lo que tienen que hacer a mano y luego una vez sacan esto de aquí de la izquierda lo comparan con esto de la derecha y no el proceso sí se pasó no recuerdo ni cómo hice esto pero bueno es hacer esto a mano luego lo comparan con esto y el que sea más grande y ya ven si se rechaza o no luego creo que también les pide la rush pagan que es esta hacen esto y luego lo comparan con esto esto ya está más fácil y y sí hacen su gráfica de los residuales su regresión y pues importante qué librerías van a trabajar estas son las librerías que van a usar para el laboratorio van a usar ahí install.package y luego ahora sí aquí van a ponerle de que sea igual a y entre comillas van a usar la de air van a usar la de car van a usar la de sandwich van a usar la de lmt estas son para las pruebas y luego le van a poner coma install dependencies ah no perdón dependencies igual a true y ya las descargan y se les debería descargar estas bases estos paquetes perdón y sus paquetes complementarios están descargando todos y ya se descargaron ya simplemente cargan uno por uno ya saben library y luego y pues aquí air y así uno por uno o pues los activan a mano aquí está la air lo pueden activar a mano también buscan aquí de que sandwich y pues ya están activados la manera más fácil pues es ponerlos aquí directamente car y así como quiera la base de datos eso también es importante porque la base de datos no la van a descargar la van a tener directamente de las bases de datos de aprendizaje que te proporciona r como le van a hacer aquí primero pues ya saben ponen el cwd y ponen su directorio ¿no? luego aquí ponen sus datos ponen data es para sacar los datasets de los predeterminados de r que tiene un montón si se fijan son un montón bueno no son predeterminados de r también son de los paquetes si se fijan pero bueno algunos si son de r y luego ponen cigarettes cigarettes b y luego ponen el paquete ¿no? de donde es package y luego ponen a r y luego esto se los genera aquí les debería aparecer el data frame cigarettes 46 observaciones de 3 variables solo para nombrarlo le ponen data frame y luego le ponen cigarettes b porque cigarettes b es como se llama su data frame ¿no? aquí simplemente lo estoy renombrando no estoy haciendo nada mágico y ya tienen dos veces lo mismo porque crearon un nuevo objeto esto no es específicamente esto no es renombrar esto es crear un nuevo objeto lo pueden renombrar sí pero no recuerdo el comando rename no sé no recuerdo el comando pero bueno simplemente creen en el objeto no importa o pueden usar cigarettes b para todo ¿no? nada se los impide lo abren y ven esto ¿no? que son todos si no me equivoco son los estados de eeuu estos son los paquetes de cigarro el precio y el ingreso promedio del estado si no me equivoco no recuerdo bien uff ¿cómo sabemos que funcionó? pues ya saben head 10 los primeros 10 y aquí están y ya aquí comienzan a trabajar ¿no? aquí hacen sus grafiquitas bueno a mí me gusta graficar las relaciones esto se los pongo pues yo por mi cuenta nomás porque me gusta graficar esto pues no es respuesta de la pues a esto yo lo hice creo que está mal ahora sí es 1 2 y ya aquí podemos ver las relaciones ¿no? podemos ver los paquetes el precio y cómo esto va hacia abajo y luego aquí también podemos ver lo mismo ¿no? los paquetes con el ingreso esto sí ya está un poco más centrado ¿no? como quiera podemos observar que aquí al inicio no hay nada y luego acá al final sí ya hay y luego se va centrando hacia abajo aquí ya está un poco más distribuido pero como quiera al final no hay nada pero de altura sí está bien distribuido entonces ahí van a encontrar sus problemas a ver qué encuentran por cierto no sólo pueden tener heterosegasticidad también pueden tener multicolinealidad por ejemplo pudieran hacer no necesariamente el BIF pero pudieran hacer la matriz de correlaciones sí ¿por qué no? por ejemplo esta gráfica es extra ¿no? la pueden hacer ustedes y yo creo que de lab sería todo la verdad esto de lab 2 se los expliqué muy rápido y feo pero pues culpa del tiempo ni modo como quiera yo creo que esto es todo esto es básicamente todo lo que van a usar de hecho les regalé varias respuestas del código que van a usar como quiera si quieren entender a la perfección el comando pues lo ponen help y luego ponen vptest y ya aquí ven el brushpagant test ah bueno importante ah bueno no no olviden y ya tienen esto y pues sí aquí les dice que es cada cosa ¿no? la var fórmula la fórmula estudiantizado y ejemplitos y ejemplitos y pues sí es básicamente todo yo creo que ahorita les cargo la tarea del teams no aquí aquí ahora les escribí el assignment y muchas gracias por por venir por poner atención y por participar los que participaron pues ya los dejo porque viernes tarde pereza sueño cuídense adiós bonita tarde chau chau oye hola ¿qué pasó? te quería preguntar algo pero de un problema que tuvimos este mi equipo y yo ahora te querés subir al laboratorio claro pregúntame no hay problema sí o sea ya no es de la clase por si se quieren ir no pasa nada este puedo dejar de grabar sí cuando cuando quisimos guardar